Me gustó mucho escuchar la nota sobre Paloma Herrera porque me hizo acordar a mis comienzos cuando yo empecé bailando clásico también pero hasta que el director del ballet de Córdoba me dijo usted con esa pata y esa panza puede bailar el lago de los elefantes y ahí dejé, bueno, y me acordaba de Estados Unidos también acá con Paloma porque un negro de Córdoba que se fue allá pero no a triunfar como ella, si no, manejaba un bondi de allá y un día venía ese bondi o micro lleno de negros y blancos y venía un blanco sentado del lado de la ventanilla y el asiento del lado vacío y cuando se va a sentar el negro el blanco le pega un culatazo y el negro cae al pasillo se agarran a los bollos y ya empiezan, ya le estaban reventando el bondi y el Córdoba ya estaciona a la derecha, no puede ser, dice Estados Unidos Primer Mundo, dice, cómo anda con racismo, año 1990, qué es esto acá no hay blanco ni negro, esto, se acabó el racismo entonces salta un negrito del fondo y dice, de qué color somos dice, para evitar problemas desde hoy somos todos verdes quedaron todos sentados, ahí nadie entendía nada y dice, cómo nos sentamos, los verdes oscuros de este lado y los verdes claros del otro hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!